¿Cómo te llamas? Auri Yanel Rodríguez Bautista. ¿Y cuántos años tienes? Siete. Oye, ¿y qué fue lo que...? Cuéntame lo que me dijiste hace ratito. Este... a mí me gustó leer porque desde chiquita, cuando iba en el quinto, mi papá me empezó a leer y yo iba cada vez entendiendo las palabras y fue cuando desde ahí me gustó leer y me gusta leer mucho. Oye, ¿y es tu primera faría del libro? Sí. ¿Sí? ¿Qué te gustó leer la feria del libro de Catepec? Todo. ¿Todo? Sí. Oye, ¿y te gustaría ser escritora? ¿Qué tipo de historias te gustaría? Es de terror, de princesas, de cualquier cosa. Es que ahorita en la escuela estamos trabajando sobre cuentos y a mí me inspiró y yo hice una de terror. Muy bien. Este... y mi papá me enseñó cada vez a leer cada vez más y es cuando yo ya estoy agarrando. Desde ahí fue cuando ya empecé a leer y me gustó mucho. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Y ojalá nos podamos ver la siguiente feria del libro aquí en Catepec. Sí. Entonces, dile a la cámara, ¿quieres feria del libro? Sí. ¿Que la traigan? Sí. Pues dile, ¿quiere una feria del libro en Catepec? Quiere una feria del libro en Catepec. Muy bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias!